Dios Eterno 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 Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero perder en adoración Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final De mi corazón te doy el control Consume todo mi interior Dios, justicia y amor Me abrazas Señor, te amo desde mi interior Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final El amor de mi ser es contigo Estar desde mi interior Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final El amor de mi ser es contigo Estar desde mi interior Mi alma aclamará Desde mi interior Mi alma aclamará Señor, Señor Oh, 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 oh Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable sin final El clamor de mi ser Es contigo estar Desde mi interior Mi alma aclamará Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable sin final El clamor de mi ser Es contigo estar Desde mi interior Mi alma aclamará Señor, Señor Amén 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 Amén